Bueno, pues os voy a enseñar que es lo que utilizo yo para el rato. Aquí tenéis estas zapatillas que están compradas en Alemania, son unas zapatillas muy económicas a 80€ donde podéis encontrar en el ACE, la asociación del corzo español, el enlace. Estas zapatillas son muy útiles como estáis viendo para poder hacer un rato a la perra solamente con la uña. Y luego lo que utilizo también, esta vez que se lo voy a hacer de jabalí, a veces le cambio, le hago de corto bien de albenado. Esto es una piel que yo utilizo y esto es una cuerda sacada de un desecho de una maleta. Vale, pues esta piel es la que yo utilizo. Es un trozo de jabalí para hacer el rastro a dama. Con esto simplemente podéis hacer un buen rastro para que al perro le sea un poco más difícil que con sangre. Y esta cinta que voy marcando, como ahora voy a marcar por donde voy a ir, porque es muy importante saber por donde se va a ir, por donde se va a marcar el rastro para después coger y poder rectificar con la perra o poder decirle si va bien o va mal. Vale, que es muy importante. Pues con estos útiles es súper fácil entrenar a los perros. Lo único que hay que ir luego aumentándole pues la distancia, el tiempo, saltos de camino, saltos de riachuelos, complicarle un poco también diferentes terrenos, complicarle un poco los rastros para que cuando la utilicéis para cazar podáis perfectamente buscar una pieza herida. No se debe quedar ningún animal en el campo. De ahí que utilicemos a nuestro auxiliar y amigo que será el perro y él nos ayudará perfectamente a encontrar la pieza herida y aprovechar toda su carne y aparte que no hay que dejar ningún animal. herido en el campo, que esté sufriendo. Hay que intentar rematarlo lo antes posible. Bueno, pues vamos a marcar el rastro. Como voy a saber, el terreno es un terreno un poco peculiar porque a mí me gusta este terreno porque hay conejos, hay perdices y hay diferentes animales. Lo que ocurre es que la perra siempre va a ir a rastro. Es muy 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 importante que la perra la acostumbremos a rastro frío. Vamos, la perra o tu perro, sea macho o sea hambre o sea de la raza que sea. Normalmente se usan los teques, los abuesos de Baviera, los Jack Terrier, los Paterday, todos estos razas para rastreo. También hay mucha gente que usa un braco o un perro de rastro de trailla para localizar las piezas. He llegado incluso a ver, también hay un perro, hay una persona que usa también perros dogos que también busca bastante bien, pero bastante bien rastros. En fin, lo que se trata es de acostumbrar a tu perro a rastrear en frío, ¿vale? Y a localizar la pieza. Bueno, voy a comenzar a marcar el rastro. Bueno, pues donde empezamos el rastro, vamos a comenzar ahora. Ya ha pasado 5 horas y vamos a recoger a nuestra perra para que empiece el rastro. Como podéis ver, ella nunca se mueve de aquí. Cuando yo la dejo, la posición que la dejo hasta que no, eso es muy importante, para que no contamine la zona de tiro. Aquí nos está esperando a que la recojamos y ahora la vamos a mandar. ¡Muy bien, dama! ¡Muy bien! ¡Dama! ¡Vamos al rastro! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Quieta! ¡Quieta, dama! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Busca ahí! ¡Arrastro! ¡Vamos al rastro! ¡Búscala ahí! ¡Búscala ahí, dama! ¿Dónde está, dama? Viendo a la perra Te va sobrada No entendemos, ¿Por qué? ¿Dónde está, dama? ¡¿Dónde está? ¡Bien, dama! ¡Muy bien! ¡Chica! aquí veis como hay otra marca como la perra va perfecta pero muy 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 bien esta vez le he puesto bastante más difícil rastro pero aún así ella lo sigue perfectamente vuelve a demostrarme es una perra muy capaz pero muy capaz no hay ni gota de sangre en el rastro aquí veis las marcas ahí tenéis otra marca y no se despista nada ella vuelve sola a corregirse y mira la velocidad que lleva porque quiere decir que le está haciendo bastante fácil aquí pierde rastro y ya solo viene la recuperando está buscando el rastro aquí me hizo un engaño por eso la he perdido ¿dónde está dama? ¿dónde está? ¿dónde está dama? ¿dónde está? ¿dónde está mi chica? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí por ahí sí señor por ahí bajaba muy bien muy bien ahí no si os fijáis está a la derecha he hecho un doble cambio pero lo ha resuelto pero correctamente muy bien muy bien muy bien mi chica muy bien muy bien ¿dónde está mi chica? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡bien! 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 mira aquí veis el doble cambio de giro que había como la ha resuelto muy bien muy bien mi chica muy bien fijaros que va perfectamente aquí tenéis otra señal aquí hay un doble giro también vamos a ver cómo lo resuelve muy bien muy bien ay perdón ¿dónde está mi chica? ¿dónde está mi chica? ¿dónde está? ¿dónde está mi chica? aquí está el doble giro aquí tiene una marca aquí ¿no? ¡bien! búscalo dama ¿dónde está? ¿dónde está mi chica? ahora veis veis con las escuelas aquí muy bien muy bien muy bien ahí tienes que fijaros aquí está tengo que fijaros a veces para que el aire de plaza en el gong pueda recuperar este momento y ahora es que intentarlo otra vez muy bien chica muy bien ¿dónde está mi chica? Muy bien, ¿dónde está mi chica?, ¿dónde está mi chica?, muy bien, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, y a veces le confunde, pues, mira, ahora va a rectificar rápidamente, no me lo sabe por aquí no está, ¿no? Ahí sabe que ya ha ido, ahí, perfectamente, sí señor, muy bien, muy bien, muy bien mi chica, vaya, vaya, vaya perrita, vaya perrita, muy bien, ¿dónde está mi chica?, ¿dónde está?, muy bien, ¿dónde está?, ahí, ahí, muy bien, ¿dónde está mi chica?, fijaros la alegría que lleva la perra, aquí está la marca, sí señor, muy bien resuelto, fijaros, fijaros, dejaron la marca, muy bien, muy bien, ahí está, fijaros cómo ha resuelto correctamente, dejándola trabajar, aquí lleva perfecto el rastro, mirad la señal que tenemos aquí, miradlo, ahí está la señal, y va como una moto, fijaros la alegría que lleva la perra en la mano, y es porque sabe que está haciendo algo que a mí me gusta, y que ella me gusta disfrutando, muy bien mi chica, muy bien, muy bien mi chica, muy bien mi chica, muy bien, ahí lo perderá, porque está la otra marca y aquí lo recupera, perfecto, muy bien mi chica, muy bien, muy bien mi chica, muy bien, por aquí me pasaba, ahora está intentando, aquí hay otro engaño, ¿dónde está mi chica?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, miradlo, aquí, muy bien, ahora, muy bien, ahora, ¡muy bien mi chica?, ya dio con él, muy bien, ya dio con él, muy bien, y ahí hay un pequeño salto, de cemento y este le va a costar un poco pasarlo. ¿Dónde está mi chica? ¿Dónde está mi chica? ¿Dónde está mi chica? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi chica? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi chica? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Muy bien. Muy bien. Búscalo ahí. Búscalo. Búscalo. Bien. Muy bien, mi chica. Muy bien. ¿Dónde está? Búscalo. Muy bien. Muy bien, mi chica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, 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 muy bien, ahí ha saltado, muy bien, ahí, muy bien, ahí le había hecho un pequeño gano, como un animal que salta, miradlo la muestra, pero ella lo ha resuelto pues como siempre, muy bien, muy bien mi chica, muy bien, muy bien mi chica, muy bien, ¿dónde está mi chica? ¿dónde está mi chica? ¿dónde está mi chica? Gracias. 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 Gracias.